Bueno, les quiero decir que nosotros fuimos promotores de esa pelea para que viniera Acapulco y me dio mucho gusto que la ciudadanía de Acapulco estuviera ahí participando y que fue un evento internacional y que va posicionando a Acapulco para dar mejores resultados en turismo. Yo he reconocido siempre el trabajo que ha desarrollado el presidente municipal Luis Walton Aburto, además es el hermano mayor, Acapulco es de los municipios más importantes del estado. Es un encuentro de amigos, es un encuentro, una alianza para trabajar en materia del sector salud y para trabajar en el desarrollo del municipio. Lo sabe el presidente Walton. Gracias. 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 Gracias.